3, 2, 1 No has comparado con el Luzgar Pero tu dentista es un hijo de la gran puta Porque no veas que feo te ha dejado Ya lo sabes, primo, que yo te doy una tunda Mejor no te rías cuando rapeo Que te doy un puño y hasta te salto las cundas Oye, ¿qué me cuentas, Omarita? ¿En serio tú quieres que el baile te joda la vida? Que sepas que lo mucho que respeto a Mallorca Es ir a la organización e irme y a correrme a las cortinas Deje todo el piso hecho mierda Y me la suda porque al final desequilibro la balanza ¿Sabes qué es lo gracioso de dejar la habitación llena de semen Que me dé 20 euros de fianza? Se mete con Mallorca, que es mi tierra Menudo hijo de perra Pero yo vengo a Manresa a dar guerra Y yo a las catalanas las trato como perras Así que tu madre no es ninguna excepción Hijo de puta, tú eres una decepción Qué putada que cuando naciste Tu madre se olvidó de tomar la anticoncepción ¿Qué me cuentas? Yo rapeo a su hilo La anticoncepción y tu madre con los antidepresivos Con los antidepresivos Y la muy puta cuando no tiene dinero Se mete a por sativa Se la pilla a quien sea Se la pilla al Jorge Se la pide al Sen Se la pide al Roy todas las noches Tu madre total por fumar o por supar Cualquier cosa que se ponga en la boca Cualquier cosa que se ponga en la boca Pero tranquilo primo que disparo como un bazoca No soy Christian Grey Pero a tu madre le encanta el látigo A lo mazoca Última Ya sabes que yo los reviento Ya lo sabes que están todos de testigos Dice que mi madre toma antidepresivos No, eso es la tuya Que está decepcionada contigo Oye Ray, ¿de dónde has sacado esas gafas? De tu madre, que me hizo una buena estafa En realidad sabes que el Ray te mata Y la emborraché con whisky de garrafa Oye, ¿por qué parece que las orejas te quieran poner el pelo fino? Porque a tu madre le encanta como la pongo A cuatro patas y cuando pillo el micro A tontos como tú lo descompongo Oye, ¿tu estilista es daltónico? Pues no sé, pero puñetazo que te doy es atónito Te dejo atónico todo, lo siento primo Es algo insólito Las penas del cuello son igual que las de mi rabo Pues no sé, pero pequeñas seguro retrasado Porque ya sabes que eres tan malo que nunca te botará el jurado Las pambas son una camiseta de fuerza Pues no sé, pero tu madre es una cerda Y ya lo ves que te gano seguro Y con mis pambas te doy una patada en todo el culo ¿Confirmas que en Mallorca a todos te la escriben? Pues no sé, tu puto padre decide Porque en realidad ya sabes que soy un cabrón Y te voy a insultar más que no te he risto me gire ¿Con ese pelo te rentaría más cercado? Pues no sé, pero si quieres te lo hago O mejor si quieres vamos al lavabo Que sé que a ti te gusta mucho comer rabos 10, 2, 1 ¿Qué opinas de la astrofísica? Me la suda Yo prefiero este que parece castración química El puto raíz no está graduado de las gafas Pero seguro que no en astrofísica ¿Has estudiado algo? No lo sé, ponerte en el culo polvos de talco Hijo de puta Igual que cuando te abandonó tu tío en un estanco ¿Has fumado alguna vez tabaco? Sí, por desgracia Tú por el pin flaco Tú por el pin flaco Del pin flaco al pin flamingo Del pin flaco a la cauca ¿Por qué tu madre se llama Pedro? ¿Por qué tu madre se llama Ernesto? ¿Sabes por qué se llama Ernesto? Porque es Raíz, la madre, la de los huevos de mi cesto ¿Es verdad que el dopaje encoge el rabo? No lo sé, lo comprobamos ¿Quieres que me saque el rabo? El puto Raíz, si me lo saco, se queda acomplejado ¿Qué prefieres, PSG o Manchester City? Defiero hacerte un PCR y mancharte de Kizi No sé qué coño quieres que te diga Tu madre es la madre del Wilkila ¿Quién tiene mostrano, tu padre o Guardiola? No sé quién has dicho, pero bueno, me la juro, pibes No sé si de Juan Riola o de mi padre Pero ojalá que hagas en el futuro como Luis Enrique ¡Bien, po! Un aplauso Vale, jurado Tres, dos, uno Y una gota ¡La lleva a Raíz!